Hola, muy buenas noches. No tiene que ajustar su televisión. Soy Arnaldo Rojas de la Unidad Investigativa de las Noticias. Le mandamos un cálido abrazo a nuestro Ferdinand Pérez. Está hoy de un día libre, muy merecido. Ojalá que también disfrute el fin de semana. Les aconsejo que se mantengan en sintonía durante esta hora. Hay muchos temas que discutir. La comisionada residente Jennifer González continúa resistiéndose a decir si es de su suegra o no una residencia allá en La Parguera que, según prensa comunitaria, arrasó con mangles en esa zona. También tenemos información del gobernador. Continúa en Nueva York vendiendo a Puerto Rico como casi que un paraíso de oportunidades a los inversionistas. Además, en esta hora vamos a ir a Vieques, donde se supone que el día de hoy ya estuviese construido el anhelado hospital en la Isla Nena. Verán lo que hay, donde se supone que se está ofreciendo la salud a ese municipio. Pero vamos a arrancar con el juego. Le doy la bienvenida a nuestro panel de lujo. Licenciado Víctor Rivera, muy buenas noches. Arnaldo, un placer tenerte aquí. Encantado. Buenas noches. El honor es mío. Ustedes lo saben. Margarita Punte, colega. Saludos. Otro periodista aquí. Así que, mira, mucho honor también. Buenas noches a todos ustedes y al pueblo de Puerto Rico. Licenciado Carlos Rivera, buenas noches. Siempre un placer estar con todos ustedes, con Arnaldo y el panel y el pueblo de Puerto Rico nos sintoniza. Bueno, también esta noche tenemos el panel de analistas, con quienes vamos a estar discutiendo todos los temas que adelanté esta noche con ustedes. Con nosotros el profesor Jorge Smith, catedrático de Ciencias Políticas. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí. La senadora del Partido Nuevo Progresista, Anitza Morán. Muy buenas noches. Buenas noches a ti, a todo el panel. Buenas noches a los televidentes. Y le damos las buenas noches también al licenciado Luis Santini Gautier. Buenas noches, Arnaldo. Buenas noches a todos los miembros del programa. Bueno, vamos a comenzar. Hoy nuevamente se le cuestionó a la comisionada residente Jennifer González si su suegra posee una residencia en el área de Parguera, donde se acusa de haber arrasado con mangles. Un crimen ambiental allí. Un tema importante y a Puerto Rico se le va la vida. ¿Qué le parece a ustedes lo que está pasando? Bueno, pues que no ha contestado y cuando a alguien le preguntan tantas veces la misma cosa y siempre contestan evasivas y no contesta la misma respuesta, no acaba de decir sí o no, pues la impresión que queda en el público es que hay algo que está ocultando y que eso que oculta le va a hacer daño porque es malo. Ahora, aquí es un rumor, todo el mundo sabe que en esa zona hay gente que tiene mucho dinero, que está muy ligada a la clase política y que por eso es que allí pueden hacer lo que les da la gana y de toda la vida. Ahí ha habido gente bien importante, bien prominente en Puerto Rico que tienen sus casitas allá y después hablan del ambiente y de la ley y todo ese tipo de cosas. La prensa se hizo la semana pasada, sin embargo, como ella se ha negado a responder, la prensa continúa interrogándola sobre este mismo tema. Vamos a ver lo que ocurrió hoy en una conferencia de prensa que ella presidió para precisamente hablar de un task force de recuperación. Ni mi esposo ni yo somos propietarios de ninguna propiedad de La Paliera, así que cualquier imputación, cualquier querella, cualquier denuncia, tiene que seguir el foro correspondiente y las agencias, las que sean, tienen que evaluar eso y los dueños de la propiedad tienen que responder. ¿Pero usted confirma que su suegra es propietaria de esas residencias donde hubo corte de mangle y donde hubo daño ambiental? Hablo de las propiedades de las que yo sea dueña, yo no soy dueña de ninguna propiedad de La Paliera. El que calle, otorga, senadora Anitza Román. Bueno, yo creo que la comisionada residente está haciendo algo propio y personal, ¿verdad? No en PET la propiedad no es de ella, ni se está alegando que es de ella, sino de una suegra. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a contestar las preguntas pertinentes. Yo creo que en mi posición yo sí hubiera contestado si hubiera sido de mi suegra, no, pero todo el mundo toma juicio propio. Y si fuese así, no es la comisionada la que va a tener que responder si es que ha habido alguna catástrofe ambiental en ese aspecto. Sería su suegra si es que se adviene, ¿verdad? Y se adjudica de que sí es propiedad de su suegra. Así que hay que esperar, la investigación está en curso. Yo creo que la comisionada residente, aún no contestando, va a ser una persona no de interés en este momento, sino que la persona que causó esa catástrofe ambiental va a tener que asumir las consecuencias. De hecho, ella lo dijo en su respuesta al periodista que le hizo la pregunta en ese momento. Lic. Santini, ¿debería ella tomar una posición en este tema? Definitivamente. Los políticos se les juzga de otra forma que se les juzga a un ser humano normal y corriente. Por ejemplo, ustedes tienen el caso de Mariana Nogales. Ah, pues todo el mundo le pide a Mariana Nogales que ella explique, que diga qué pasó, qué no pasó. Entonces, cuando se le hace una pregunta directa a la comisionada residente que la pudo haber contestado y salía del paso, que era si la suegra o algún familiar de ella tiene propiedades en ese lugar, ella dice, yo no tengo por qué contestar. Próxima pregunta, dice, fíjate para allá. Precisamente, el panel y el moderador, aquí el gran problema es la falta de una contestación categórica. La noticia es vieja. Ya inclusive el Departamento de Recursos Naturales y Ambiental fue claro en decir que la propiedad no era de ella. Esa no es la pregunta. Es si la propiedad es de la suegra. Esa dilación, esa evasiva, esa duda creada abre un espacio. Y la pregunta a ustedes es, ¿por qué dar ese espacio cuando puede ser categórica la contestación? Por eso es la pregunta. La respuesta que da, la respuesta que daría alguien en un tribunal. Pero esto no es un tribunal de justicia, es un tribunal político de la opinión pública. Y mientras más dilate la respuesta, que tarde o temprano se va a saber. Pero yo sí sé si mi suegra es dueña de X cosas o no. Esa respuesta ella la sabe. Sí o no la sabe. No la quiso dar. ¿Por qué? Yo quisiera compartir, y es que sigo exactamente la línea de Santini Gaudier aquí, y actualmente, desde que conocemos los crímenes ambientales en la Bahía de Jobos, en Salinas, esto no está pasando debajo del radar en Puerto Rico. Estamos todos atentos. Entonces hay una similitud en la que incurrió lastimosamente Mariana Nogales en no admitir que en efecto tenía propiedad de la zona marítima o terrestre. Aunque Jennifer González haya dicho que ella no la tiene, como dice el licenciado Santini, no es Juan del Pueblo, no es Chucho el que mata a puercos, es la posible aspirante a la gobernación, entonces tiene que ser clara contestando. Definitivamente. Es una pregunta sencilla. Mire, salga del problema. El que la asesoró, desde mi punto de vista, yo creo que la asesoró mal, porque ella lo que tenía que decir era, entiendo que mi suegra tiene alguna participación en esa, ella responderá. O que no tiene. Pero no salimos del interrogante si se le pregunta precisamente al dueño de la propiedad y que conteste. Y a recursos naturales, en todo aspecto a recursos naturales, que es el que está haciendo la investigación. ¿Quién entrevista al dueño de la propiedad? Porque la otra pregunta... La que está, a la que se le está haciendo la conferencia de prensa, que la que convoca es ella, y ella sabe que le van a preguntar eso, pues es a la comisionada residente. Pausa en la conversación, porque me dicen que también durante esa conferencia de prensa de hoy hubo una escena particular. Vamos a ver el video, que me dicen que lo tenemos. En ese momento me están diciendo que precisamente las preguntas de la prensa comenzaban hacia la comisionada residente, pero vean ustedes como todos los funcionarios federales que se encontraban allí discutiendo el tema de la creación de este Task Force o Fuerza de Tarea para la Recuperación del País, pues la dejaron sola. Sí, pero lo cierto es, lo cierto es verdad, y respetuosamente intervengo para decir que tanto Arnaldo como yo hemos estado reseñando noticias como esta, y cuando hay conferencias de prensa donde participan funcionarios federales, ellos las abandonan cuando comienza la ronda de preguntas, es algo natural. Claro, y bienvenido a la campaña de gobernador 2024, esto es parte de eso, hay que enmarcarlo dentro de todo lo que está sucediendo. Cuando usted quiere ser candidato a gobernador, le van a mirar todo. Quizás estas cosas cuando en otras candidaturas no eran tan fuertes, pero ahora va a estar en la mirilla constantemente ella, su familia, la persona... Ahora bien, para problematizar un poco y mirarlo para el otro lado, yo no dudaría que esto fuera una estrategia para llamar la atención. En este momento no está pasando nada con la comisionada residente, y la comisionada residente mantiene esa duda viva hasta el momento en que ella pueda contestar categóricamente que no lo es, si no lo fuera. Mala decisión. Así que tampoco, o sea, bueno, podemos diferir, pero en el mundo de las estrategias es tan amplio, es tan holístico y en la política cualquier cosa se podría creer. ¿Por qué dice la comisionada en todo momento si ha ido a una mujer de frente, directa, en estos momentos ya se está tomando la premisa? La diferencia entre lo que le pasó a la representante Mariana Nogales y lo que le está sucediendo a la comisionada residente, si es que fuese verdad. Yo creo que no es lo mismo porque Mariana Nogales sí está involucrada en esta situación y es dueña de la propiedad. Si fuese que la comisionada no tiene nada que ver, porque entonces Recursos Naturales o las agencias federales no han dicho en nombre del propietario que ha hecho un impacto ambiental. Muy bien, vamos a seguir pendientes de este tema, por supuesto, porque es un tema muy importante, pero vamos a cambiar de problema, vamos a ir de lajas... De muchos problemas. Vamos a ir de lajas, Guadilla. Pero es el quita, pero es el quita, yo no sé si es el calor de estos días. O sea, hubo una reunión de la legislatura municipal donde el vicepresidente de ese cuerpo se refirió con una palabra soez hacia el alcalde de esa municipalidad. Yo obviamente no la voy a repetir aquí. Yo tampoco. Pero es una situación bastante fea y uno se pregunta si a eso hemos caído en la discusión de los temas importantes. Yo pensaba, Arnaldo, también en darle un poco de contexto. Estamos hablando de un presidente y un vicepresidente de una asamblea, de una legislatura municipal, dominada por un partido distinto al del alcalde. Y yo creo que eso hay que decirlo. No debería de pasar de ninguna manera, ¿verdad? Pero además hoy el presidente de la asamblea fue el que un poco públicamente repudió la discusión. Y es del mismo partido. A eso iba. Y la pregunta es si en la legislatura municipal existen los mecanismos reglamentarios para referir a un vicepresidente por una acción disciplinaria por esto que ha pasado desde lo que puede ser una sanción hasta lo que puede ser el despido de una persona que ha dicho esa barbaridad que ha dicho este legislador. Esa es la pregunta para ustedes. Bueno, como exsecretario del Departamento del Trabajo han levantado la bandera, ¿verdad? Eso hay que ver si eso existe en esa asamblea municipal. Y si no existe, yo creo que es algo en el momento que tienen que actuar ahora mismo. Así que aquí tenemos dos exsecretarios del Departamento del Trabajo que sabemos que eso, ¿verdad? Dentro de la reglamentación ya se hubiera tomado cartas en el asunto. Eso le empieza a la asamblea municipal que hoy deberían estar regulando esto si no está dentro de la ordenanza. Senadora, ¿llega ese nivel de discusión allí en el Senado de Puerto Rico? Bueno, yo no me distingo por ese estilo, pero han habido unas discusiones acaloradas y cada cual tiene su estilo allí, ¿verdad? Pero no creo que ha llegado o no he presenciado una falta de respeto que haya llegado a ese nivel. Les comparto que el alcalde en este caso, que se llama Julio Roldán, le exigió al presidente de la legislatura municipal que despoje al legislador que dijo la palabra SOES, de participar en cualquiera de las comisiones, incluso que lo despoje del cargo de la vicepresidenta. Lo primero es que el alcalde es popular. Lo segundo es que el legislador municipal, vicepresidente de la legislatura municipal es PNP. Ya empieza la controversia. Ahora, ¿eso quiere decir que justifica expresarse así sobre cualquier persona en Puerto Rico? ¿O es que estamos llegando a lo más bajo de la política? Ahora les voy a decir algo, ahora les voy a decir algo. ¿Cuál es el reglamento aplicable aquí? Pues mira, desde mi punto de vista, aquí lo más que podría haber es una sanción por conducta antiética en la legislatura municipal. Quitarle su escaño lo veo bien difícil. La cortenilla musical nos dice que tenemos que ir a una pausa. Hay más que discutir con ustedes. No se vayan. Regresamos con más aquí en Jugando Pelotadura. Excelente, Arnaldo. Y muchísimas gracias. Pero al regreso circulan videos en las redes sociales que levantan preocupación entre los conductores. ¿Cómo usted debería reaccionar cuando se topa con un ciclista? ¿Hasta dónde llegan sus derechos? Y bien que siga enfrentando desafíos, finalmente podrán tener un hospital municipal. Además, reconocido periodista, escúchate esto, lo deja todo para comenzar un nuevo reto y lo tenemos en primicia. Usted no se puede mover porque lo tendrá solo aquí en Jugando Pelotadura. Hoy continuamos con el MVP de Seguros Múltiples. Las opciones de esta semana en pantalla. El grupo Atmar de Maunabo, quien celebra 22 años investigando y protegiendo las tortugas marinas. O quizás mira la nueva escuela Education for Inclusion Academy. Esto es en Villalba. Allí ofrecen un ambiente favorable para estudiantes con diversidad funcional. Así que escanea el QR Code que aparece en pantalla y vota por quien usted crea debe ser reconocido como el MVP de Seguros Múltiples. Sigo contigo, Arnaldo. Margarita, muchas gracias. Seguimos aquí jugando pelotadura. Hay más que discutir con el panel de esta noche. El gobernador Pedro Pierlevisi continúa en la ciudad de Nueva York. Está exponiendo a la isla ante inversionistas y está pintando un cuadro favorable. Dice que la isla experimenta progresos no vistos en casi dos décadas. ¿Ustedes qué les parecen estas expresiones del gobernador? Mira, el gobernador está apostándolo todo a los fondos federales. Por supuesto que se va a anotar un incremento en el Producto Interno Bruto. Se va a ver un crecimiento en la economía porque están llegando mucho dinero de fondos federales. Pero eso no es un modelo de desarrollo económico. También tuvo una entrevista en estos días por allá y todo lo que hablaba era de los fondos federales aquí y los allá. Pero realmente en ningún momento habló de cuál era el modelo que su gobierno quería para Puerto Rico. Que hemos ido al revés en la historia. El modelo de desarrollo empezamos al principio del siglo XX. Todo venía desde Washington. Todo desde allá lo hacían. Fuimos poco a poco cogiendo poderes, aprendiendo a hacer las cosas. Y ahora estamos otra vez al revés, revertiendo yendo todo hacia allá. Y él apuesta todo a ese modelo. Eso no es un modelo de desarrollo para el futuro. Eso es para ganar unas elecciones. ¿Hay plan a largo plazo para cuando deje de llegar en la medida que están llegando los fondos federales? Yo creo que ha llegado la oportunidad. Yo no quisiera mirar hacia el pasado, pero la realidad es que esos fondos federales están en Puerto Rico porque nos pasamos varias catástrofes. Y han llegado esos fondos para ayudar a Puerto Rico porque si no hubiéramos tenido esos fondos federales, no sé en dónde estuviéramos hoy. A lo mejor estuviéramos oscuras. La realidad es que se han utilizado esos fondos federales como un impulso económico para poder llevar a Puerto Rico en donde estaba o mejor. Que no van a estar en un futuro. Es el momento de poder analizar de cómo nosotros vamos a hacer un desarrollo económico sostenible una vez nosotros utilicemos eso y qué va a suceder después. De lo contrario, a lo mejor no vamos a ver un progreso muy rápido en Puerto Rico, pero la realidad es que estamos aquí, estamos haciendo el trabajo. Muchos veíamos muchas casas abandonadas, muchos edificios abandonados. Yo soy de San Juan, a mí me consta que estos inversionistas, no solamente fondos federales, hay una ley 60 que hoy ha beneficiado para que miren a Puerto Rico como un destino de inversión. ¿Santini, cuán lejos estamos de un modelo a futuro? Bueno, es que no hay modelo. Esto, que este comunicado del gobernador se lo hizo Alicia. ¿Alicia? La del país de las maravillas. ¡Anda! Porque realmente el papel aguanta todo lo que le pongan. No hay duda de eso. Y el pueblo, ¿qué piensa de las escuelas? ¿Qué piensa de la salud? ¿Qué piensa de la seguridad? ¿Qué piensa de la economía? ¿Qué piensa de la corrupción? Sobre todo, ¿qué piensa de la energía eléctrica? Pero es que... O sea, el pueblo es el que tiene... Mire, por más que usted ponga en el papel, no es un comunicado que usted tiene que hacer, usted tiene que convencer al pueblo. Pero es que ustedes piensan, a nivel mundial, la globalización es lo que está ocurriendo en todos los países y pidiendo que venga la inversión. Ahora bien, en el caso de Puerto Rico, ustedes entienden que no debe invertir, que no deben entrar inversores. No, 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 yo estoy de acuerdo que se invierta. No, difiero al revés, la globalización se está deteniendo desde la pandemia, desde que Trump le hizo la guerra a China se ha estado deteniendo la globalización. Pero ustedes entienden que... Ya, eso pasó, si todavía estamos hablando de globalización, estamos hablando de hace 20 años. Hay que ver otro mundo, Estados Unidos es proteccionista. Por eso, pero usted lo que propone es que en Puerto Rico entonces no hay inversión, que solamente sea inversión local, que nadie del extranjero puede venir a Puerto Rico. Mira, yo propongo que sí venga la inversión, pero obviamente con eso solamente no se mejora la economía. Y lo he dicho en este problema, el problema de Puerto Rico es que hay más exportación que importación. El dinero del aeropuerto, ¿dónde va? A los españoles, las carreteras, perdóname, a los mexicanos, las carreteras a los españoles, energía eléctrica ahora. Vamos a mirar al pasado, estamos hoy en el futuro, vemos que la inversión está en mejores condiciones, vemos que nuestras carreteras está en mejores condiciones. O sea, hay una contrariedad de lo que los compañeros están diciendo. Si ambos me permiten hacer una pregunta, se los voy a agradecer de una manera extraordinaria. Aquí vamos a volver al principio. La realidad es que si el cuadro actual de Puerto Rico, sin editorializarlo, con la realidad educativa, la realidad económica, la realidad de la construcción, la realidad de la criminalidad, la realidad del empleo, hacen o conviertan a Puerto Rico en un imán y en una atracción, sí o no. Esa es la pregunta. No, y por eso es que el tipo de capital que está llegando no es el que monta fábricas, no es el que crea empleos a largo plazo y crea otros empleos alrededor, es capital especulativo. Están comprando propiedades, están levantando burbujas. No son burbujas, son personas que están invirtiendo. No es solo capital financiero, es bueno, pero no es suficiente para nosotros, no tenemos un modelo creado alrededor de eso, eso es lo único que está llegando aquí. Le pregunto a la legisladora, ¿verdad? En esa misma línea, el gobernador dice, lo estoy refraseando, es tierra fértil para la inversión. Yo pregunto, le pregunto a usted, para la inversión de los pudientes, porque la clase media... No, 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 Margarita, la realidad es que ha habido espacio para todo tipo de inversiones. ¿De verdad? ¿Usted cree? Claro que sí. Pero si la gente de clase media dice que lo consigue en casa. Es el que está llegando a Puerto Rico a invertir. Sin embargo, el puertorriqueño que ha estado aquí, que no ha querido invertir por alguna razón que desconocemos. Se ha abierto una ventana para que Puerto Rico sea un ente facilitador para las personas que quieran invertir en Puerto Rico. Porque aquí mis compañeros, más allá de la crítica, no han puesto ninguna propuesta, ninguna compañía de puertorriqueña. ¿Qué debe incluir ese modelo? Para invertir en Puerto Rico no hace mucho, acabamos de inaugurar un call center en Puerto Rico que le va a dar servicio al Departamento de Salud para todos los pacientes que está generando 700 empleos. Mira, Santini, ¿qué debe incluir ese modelo a futuro que no sea necesariamente el apostar por todo lo que viene de afuera? Es sencillo. Esto yo lo dije aquí ya el otro día, pero bueno. Número uno, nosotros tenemos que insertarnos en lo que es el futuro. Por ejemplo, la guerra del agua que viene. Pues nosotros tenemos que ir pensando en tener la infraestructura lista para exportar agua a través de plantas desalinizadoras. Senadora, eso es una propuesta específica. No es cuestión de decir, vamos a mejorar. Y estaría malo si un inversionista extranjero viniera a hacer eso en Puerto Rico. Yo no dije eso. ¿Yo te puedo contestar esa pregunta? Yo no dije eso. ¿De dónde sabe el dinero? Bien brevemente porque ya se nos ha acabado el tiempo. El modelo tiene que estar basado en las pequeñas y medianas empresas que son las que generan la mayor cantidad de empleo en Puerto Rico y cuyo capital se queda aquí. Y son a las que más difícil se les hace montar negocios y competir en Puerto Rico. A las multinacionales grandes de grandes capitales se les hace fácil. A las empresas de aquí, a las que traen los empleos y se quedan aquí, a esas se les hace la vida imposible. Cualquier modelo tiene que estar basado en el desarrollo de eso. Si no, no va a funcionar. Le agradezco grandemente al panel por haber compartido esta noche con nosotros. Seguimos con más de Pelotadora. Escuche esto. En lo que va de año, cinco ciclistas han perdido la vida en accidentes de tránsito. Se deben designar rutas en las calles para evitar fatalidades. ¿Qué rol tiene el conductor y cuál es la responsabilidad del ciclista? Y peloteros caen en las garras del fraude y tronchan su futuro. Ahora, ¿qué les espera? Además, llega el renombrado periodista a hablarnos de su nuevo proyecto laboral. Te enteras de quién se trata al regreso. Pero paso contigo, Margarita. Gracias, Kimberly. Ustedes votaron y el MVP de seguros múltiples esta semana es el grupo Atmar. Enhorabuena. Y recuerden, si llegó el momento de renovar su marbete, es tiempo de escoger a seguros múltiples. Ponle tu marca en el formulario. Seguro obligatorio de seguros múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Pausamos, regresamos enseguida.